¿Qué es un balance muy positivo de una gira presidencial en la cual se han conmemorado los 120 años de las relaciones diplomáticas entre Japón y Chile? Una gira donde hemos tenido encuentros con las más altas autoridades del Japón, partiendo por el primer ministro Shinzo Abe, con quien la presidenta firmó también un acuerdo de colaboración en que se profundizan las relaciones bilaterales, un encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes, de la dieta, en el Congreso japonés, y también un encuentro con el mundo empresarial, donde tuvimos la oportunidad también de compartir ideas y ver el buen estado en que se encuentran las relaciones entre ambos pueblos. También una gira muy importante a la ciudad de Nagasaki, donde la presidenta envió un mensaje de paz y el compromiso de nuestro país para no permitir la proliferación de armas nucleares, que es una preocupación muy sentida del Japón hoy día, que se ve amenazada, y también del mundo entero. Por lo tanto, Chile ha manifestado su voluntad de paz y de buscar acuerdos entre los pueblos y no permitir la proliferación de armas nucleares. En síntesis, muy positiva visita en que se han profundizado las relaciones entre ambos países y también se han fijado las líneas maestras para los próximos 100 años de relaciones diplomáticas. Bueno, con el Japón compartimos algo en común, que es el Océano Pacífico, que nos une y que permite realizar relaciones comerciales muy intensas, que han ido progresando. Chile es un gran proveedor de materias primas. A la vez Japón entrega bastante tecnología a nuestro país. Pero nosotros tenemos que profundizar esa relación y mirar hacia el futuro. Por eso fue muy significativo que en la delegación nos hayan acompañado jóvenes de un establecimiento educacional municipalizado de Conchalí, que fueron vicecampeones mundiales en una competencia de robótica a nivel mundial. Y ellos lo que nos están señalando es de que nuestra relación tiene que profundizarse por el lado del desarrollo tecnológico y de la educación. Y en ese ámbito tenemos ya mucho en común. Se ha dado inicio a las working holidays, que son las vacaciones laborales, en que personas de ambos países viajan a desarrollar alguna actividad laboral al otro país. Y también intercambios a nivel de estudiantes, intercambios tecnológicos, que van a ir mejorando esta relación diplomática. Así que yo veo mucho futuro a esta relación, que es una relación muy profunda, que se basen muchos gestos que se han ido dando, no solamente el intercambio comercial, sino que la confianza que existe entre ambos pueblos, porque existe gran sintonía en muchas materias, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, y también somos hermanos en materia de siniestros, como los tsunamis, los terremotos, que ha permitido también colaborar para poder enfrentar estas situaciones.